hola gente de youtube bienvenido a un nuevo video para el canal esta es el youtube donde se grabó mi video acá estas cosas en los computadores, estas cosas donde se guardan aquí es el laptop donde se realiza nuestro claro acá estaba un montón de cosas para leerlo de Cesar la tele, una iPad que esta apagada y aquí donde vamos a celebrar el 3 años nuevo y aquí no es afuera bueno esta casa como la ven ahorita ya va a cambiar el enero el heredero, el abuelo a pintar le van a poner tomate si uno piso y tomate respiramos a continuar el abuelo a pintar y aquí en el cuarto donde yo duermo ya 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 Próxima.